¿Vos conocés a Cristina de Kirchner? Yo sí sé cuánto hace, porque estaba muy cerca tuya en ese momento, y yo sé que la conocía. Aparece en tu vida en medio de todo tu problema. Cuando eras senadora. Senadora. Era senadora. Pero era senadora, no era presidenta, y Néstor era... No, sí, no era presidente. Néstor era presidente. Pero en realidad fue porque, ante una situación, bueno, personal, que fue pública y que hemos compartido también en diversos momentos de esta historia, yo entendí que había muchas cosas que no se estaban cumpliendo dentro de la legislación y que la justicia no estaba tomando cartas como debía tomar. Ya no era solamente mi caso, sino que había como agujeros negros que no... Y entonces, bueno, me hice toda la lista de todas las diputadas y senadoras de todos los partidos políticos. De todos. Yo quería que las mujeres fueran conscientes que el tema de violencia familiar era un tema muy grave y que no estaba, digamos, no estaba contenido desde la justicia. ¿Y qué hiciste? ¿Te hiciste la lista? ¿La fuiste a ver? Hice la lista, llamé por teléfono y dije, soy fulana de tal, asocié de tal, soy fulana de tal. Y otras no. Algunas me atendieron, de otros partidos también. Sí. Y hubo otras, de otros partidos que me dijeron que ni les interesaba el tema. Ah, qué duro eso. Inclusive fui a través de una amiga a decirle, mirá que esto no es una cuestión desde lo... nada, desde lo público, sino es un tema que tienen que involucrarse. Y Solita hizo el llamado y trató de combinar la reunión y esta señora dijo que de ninguna manera le interesaba encontrarse conmigo. Qué bueno sería saber el nombre. Sé que no lo va a dar, pero sería tan bueno. Bueno, podría decirlo porque no estuve con eso, o sea, es público. Lilita Carrió. ¿Lilita Carrió no te atendió? No. No le interesó, te estás mirando ahora el programa. Debe estar pensando. Y habla así, Andrea, porque le están dando laburo, porque le están pagando, por un montón de cosas. No, no es así. No, por eso. Me encanta, te he trasladado esa pregunta. Perdón. ¿No te da algo el kirchnerismo que te dio laburo, te da? No, no me da laburo, no estoy contratada por el Estado. ¿No estás contratada? ¿Te trajo problemas en un laburo, en trabajo o no? ¿Te trajo eso? Digamos que hay algunos que les molesta. Pero vos estuviste en el 13 hasta el año pasado. El año pasado. El año pasado, el año pasado, el año pasado, ¿viste quilombo o no? Hubo un día de un acto que dio quilombo, ¿no? Claro. Sí, pero en realidad yo había terminado mi trabajo de ese día. Yo tenía tres escenas y me fui, digamos, con consentimiento de productor. Y era como sutil. ¿Algo? ¿Estás enojada? Cuando le dijo la Banucci. Claro, pero en realidad a mí vinieron en un viaje que hice a Neuquén y me preguntaron que yo iba a hablar justamente porque Neuquén no ha adherido todavía a la ley nacional, esta 26485, que es la violencia de género. Y me preguntaron qué opinaba de las declaraciones de Mirta y de Susana. En el caso de Mirta dije similar a lo que dije acá. Y en el caso de Susana me parece que también fue gratuito decirle a una persona que está sentada, más allá de lo que considere ella de esa persona, o si lo ha tomado más a broma o no, pero planteó que había sufrido un hecho de violencia. ¿Qué le hiciste para que te peguen? Uno dice, pero... Bueno, Susana dijo un día que los dinosaurios estaban vivos. Pero eso es gracioso. Lo otro está sirviendo a gente que ha sido la quemada. ¿No crees que le se dio cuenta de eso, la verdad? ¿Vos la conocés a Susana? A ver, a ver. Yo conozco... Tal vez en ese momento... Yo no la subestimo a Susana. Yo no la subestimo a Susana, yo no la subestimo a Susana, yo no la subestimo a Susana, yo creo que Susana es una mujer muy inteligente, que en ciertas cosas, que era gracioso que haga los dinosaurios si están vivos o no, pero en un tema tan delicado... No es la Vanucci, sino que están presentando a la Vanucci... La Vanucci, perdón. Victoria Vanucci, sí. La Vanucci. La Vanucci, sí. Es que, más allá de ese personaje en sí, hay muchas mujeres, hay muchos chicos que sufren... Pero ¿qué podría buscar a Susana preguntando eso, digamos? ¿Qué buscaría? ¿Cuál sería su fin? Pero... No, yo creo que... No, pero ella piensa eso. Pero perdón, yo fui el día que fui yo a la de Susana, estaba toda la familia del Zoom, ¿sí? Y cuando te dice, qué apasionante este caso, que yo después cuando entro, dije yo... No, la familia dijo apasionante para vos, para nosotros se le murió una Susana. Claro, y después dijo que haya justicia para ustedes, yo cuando entro, digo que haya justicia para María Marta que está muerta. Entre yo y esa aclaración, digo, se le puede hacer... Y yo dijo, tenés razón. Entonces yo digo, si le quedaras, pero... Pero vos irías a lo de Susana, ¿o no? Sí. Ah. Pero Andréa... ¿A qué se va a ir a todo? ¡Aquí no te quedé una respuesta, no te quedé una respuesta, no te quedé con Susana! Estás enojada con Susana, convierte que no verías en ningún lado. Adiós. Gracias.